Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, informó que es un hecho, ante las condiciones de incremento de casos COVID-19 en el Estado, que no se regresará el próximo semestre de forma presencial a las aulas. Además, se planteará al Consejo Universitario reajustar el calendario al siguiente semestre para cambiar el regreso a clases hasta febrero. Es un hecho y es un planteamiento que le va a hacer al Consejo Universitario del próximo semestre, llevarlo a cabo en línea bajo el comportamiento que está teniendo la pandemia, el virus en este momento, no hay condiciones para regresar de manera presencial. Respecto de la deserción que se tuvo durante este semestre atípico, refirió que están por tener el primer corte al término de las evaluaciones que se realizan a los estudiantes. Sin embargo, admitió que hay un porcentaje mínimo que por la falta de herramientas digitales o de conectividad abandonaron las clases. Ante este panorama y las dificultades que trajo consigo la pandemia, el rector de la Máxima Casa de Estudios valoró este semestre como favorable bajo estas circunstancias. Creo que de parte de la universidad hicimos un gran esfuerzo por llevar las actividades y poder sostener el semestre, de haber levantado el semestre en línea, que yo te podría decir que ahorita estamos en un 90-95% de que se hayan llevado los cursos, lo entiendo, es algo nuevo, novedoso, que no estaba en nuestro escenario, fue una llegada muy abrupta de la pandemia. Y al no contar con una fecha clara para el regreso a la normalidad, Guzmán Fernández expuso que pondrá a consideración del Consejo Universitario la valoración de opciones para llevar a cabo el proceso electoral para la rectoría durante la pandemia, pues detalló que en el mes de mayo del presente año se tuvieron que haber llevado a cabo las elecciones y la nueva administración tuvo que haber tomado actividades el pasado 6 de septiembre, enfatizando que este periodo no se puede extender más, por lo que urge revisar posibles escenarios para realizar la elección bajo las circunstancias de la contingencia sanitaria. Ahorita en este momento está aprobada la convocatoria, la convocatoria se puede activar en cualquier momento, valorando la situación pertinente que se pueda llevar a cabo. Está claro que en lo que resta del año más lo que venga del próximo semestre, las condiciones de llevar a cabo la elección serían en esta situación.